Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como saben, estamos recorriendo bastantes lugares de la Ruta de las Flores. Se nos ha dado por venirnos para esta zona del país, aprovechando que estamos entre el departamento de Huachapán, que terminamos hace unos meses, y el departamento de Son Sonatecimis. Estamos procurando recorrer la mayor cantidad de lugares que hay aquí en la Ruta de las Flores. Y precisamente por eso nos venimos para Hotel y Restaurante Alicante, un lugar que nos va a dejar con la boca abierta sin duda alguna, porque ofrece muchísimas cosas para el turista. Así que, no se vayan y acompáñenos a conozco. ¡Gracias! 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 ¿O es lo más oscura? ¿Como 30? ¡Gracias! Ya vamos a empezar aber las aves. Cuando forma maderando, se Ying considera una guacamaya de la! ¡Ay! La entrada. ¡Ah! Que le des primero la moustaca y quiera en el pico para que salga ella dándole comida a usted ¡Ay, vaya! ¡Ay, ahí hay más! ¡Mira, mira! ¡Mira que se va acomodando! ¡Ya vio que me van a dar comida! ¡Ay, qué bien! ¡Ah! Es otra algo perezosa para agarrarla pero esta es perezosa para agarrarla conmigo ¡Ay! ¡Que yo no llego mal! ¡Ay, Dios! A mi muy querida, no que es perezosa para agarrarla conmigo ¡Ah! Pero vio que le dio a la otra ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Qué preciosa! ¡Serafina y Serafina! ¡Ah! Es una hembra y un varón Sí, una hembra y un varón ¡Mmm! 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 ¡Se le cayó, mira! ¡Se le cayó! ¡Mmm! 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 Yo voy a subir adelante una verde y una roja que es la Sofía y Luis ¡Ah! ¿Cómo se llaman estas? Serafina y Serafina Y le dimos de comer a Serafina Y le dimos de comer a Serafina y Serafina Son de América Su ubicación se extiende desde México hasta el norte de Argentina Viven en serias tropicales de tierras vagas y en las montañas con bosques ¡Miren! ¡Ay, qué lindo está esto! ¡Ay, qué lindo! Este comida quiere también ¡Vaya! ¡Vaya chiquillo ni! ¿Comida? ¡Chiquillo ni! ¿Quieres? ¡Niño! ¡Venga! 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 Un solo bocado le diste! ¡Venga! ¡Venga chiquillo! ¡Venga chiquillo! ¡Chiquillo! ¡Cuatro! ¡Y tenemos a Lucrecia también que es una lechuza! ¡Ah! ¡Venga! ¡Eso! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué guapo está el chiquillo! ¡Hola! ¡Acerquelo! ¡Acerca! ¡Sí! ¡Hola chiquillo! ¡Ay! ¡Se te volvió a caer! ¡Mire qué bonito! ¡Ve! ¡Ah! ¡Estás posando chiquillo! ¡Esto es en El Salvador! ¡Estás posando chiquillo! ¡Mire qué lindo! ¡Ve! ¡Comete el guineo! ¡Comételo! ¡Vota papi! ¡Comételo! ¡Vamos! 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 Ahí está, mira. Ah, ahí está los pichiches arriba, miren. Ahí, ¿esos qué son? Pichiches. 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 Están haciendo de baña. Ustedes estaban bañando los oríos. ¿Qué es lo que dice? ¿Se llama? ¿Es por qué? Ajá. ¿Presenta, tú? Sí. Los pichichitos ya los metieron ahí. Las ruas están. Cierro. ¿Ruas? ¿Ven? Sí. Sí. Ah, aquí está el pavo. Ah, está el pavo. Estas están los de ras, estas lo quedan hacia afuera. Ah, son violentas. Ah, aquí está el pavo. Ya la mina. Ah, no. No. ¿Sí? Sí. Están encerrados. Están encerrados. Sí. Y aquí tienen la comida ellos. y y y y y y y y y La parte izquierda está ahí, la parte izquierda, ahí, ahí, ahí. ¿Ves? ¿Te vino el chico? No, como ya no lo había tomado el chico. Ah, como no te habíamos grabado bien, ¿verdad? Ya tío, voy a ir, mire, como ya. Más, po. Esto es todo el chico. Más. Más. Bien amigos, ¿verdad? Están acostumbrados. Ya veo que les le llame a mí. Sí, miren. Sí. 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 pero en esta mano era la que me andaba doliendo despacio, te lo tomo acá lo mata, me lo tomo malo tiene el piquete de la cuchilla quita la foto ni idea de verdad, me da miedo no, me da miedo no, me da miedo no, me da miedo eso sí me da miedo no, me da miedo agarra toma la foto en mi cabeza le voy a poner la cabeza abierta para dar la foto ay, dámela la foto también es de la cuchilla para dar no toma la foto peleando vale, cállale ahí y voy a besar a Sofía aquí le doy las tres de aquí para allá aquí le doy las tres de aquí para allá las tres de aquí para allá de aquí, de ese ángulo dice le sale la otra que está atrás no le pique a la sofía va a oír, va sí oye, usted niña no, ya no usted va? no 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 ahí va mi madre no 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 veame y sonríe ma aló aló luis 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 y como se llama? luis y sofía pero no no las meten no no voy a tomar el piquete vejala vejala mira así eso ay no se rosa se rosa y se como la ven así bien de cerca la ven esta sí la puede rosa con confianza vejala 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 que le den vejala vejala que preciosa ay que preciosa no hombre solo en nada más imagina que las puede llegar a tener tan cerquita de verdad hola se acuerdan de honduras hola 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 salud 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 hola 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 esta es mi plan a quien se le sube hola Luis salud tan bonita hola 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 salud 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 Luis salud salud Luis salud Luiz Hola, dice. Ya sé por qué vino Luisito aquí a verte. Aquí hay un tocayo. Ah, vaya, vaya. Mejor que disfruten, vaya. No, ya después seguimos con ahí para arriba. Mira, allá está otra. Una, dos, hola. Aquí está el tocayo de Luisito. Hola, Luis. Hola, Luis. Salud, Luis. ¿Qué onda? Salud, Luis. Salud. ¿Qué onda? Luis, hola, Luis. Hola. Hola, Luis. Hola, Luis. Se están peleando ahí. Besándose. De veras que besándose están. De a besito. Y aquí estamos en frente. Amor, odio. El que se tiene. Delante a nosotros. Para no lastimarlo. Bueno. Cecilia. Sí. Sí, pero no fue que ella quisiera. Es lo que como yo soy débil de la... Ahí tienen su comida. Ahí la ven. Ahí tienen su comida de una vez. Para almacenarse. Tienen todo el vacilio, ¿eh? Para quedarse allá. En un barrio enorme. Ahí tienen todo el vacilio. Y allá, miren. En la estructura de metal hay unas nuevas paradas ahí. Vamos a verlo. Ay, sí. Uy, ¿cuál es la que hay? Es andar en medio de todo esto. Entonces, se siente chivo porque no huyen de uno. ¿Me entienden? O sea, uno sabe que no le va a hacer nada, ¿verdad? Pero el instinto es huir, irse, volar. Porque, pues, hay personas que sí las lastiman. Entonces, es como su instinto. Pero acá, ¿saben? Que están en un ambiente en el que no son lastimadas. Entonces, están acostumbradas a coexistir con los visitantes. Entonces, pueden estar así de cerca. Incluso, tenerlas. Y eso sí está bien, chivo. La verdad es que ningún otro lugar yo lo había podido experimentar de esta forma. Porque habíamos ido a Copán, a Honduras. Y andan ahí caminando. Pero, obviamente, si te las acercas mucho, ellas se alejan, ¿verdad? Si te estás quietecito, andan alrededor. Pero no es como alimentarlas, que se te suban, que te hablen. Eso ya es otra experiencia. Y lo podemos vivir aquí, en Hotel Alicante, en Apaneca. Y la verdad es que es una muy buena experiencia. Realmente, vale la pena venir y disfrutar. Sobre todo, yo siempre pienso en los niños más chiquitos de la familia. Porque sé que son quienes más quizás lo van a disfrutar. Imagínense si uno, ya todo viejo, lo disfruta. O sea, un niño, de verdad, vive una experiencia que nosotros no tuvimos la oportunidad de vivir. Pues yo iba al zoológico, ¿verdad? Y es otra historia. Porque sabíamos que aquí no estaban en las mejores condiciones los animalitos. Aparte, no estás dentro de sus aulas, que es lo que uno siente. No estás dentro de su hábitat. Sino que siempre hay una malla que te limita. En cambio, aquí no. Aquí entras y convivís con ellos mientras estás dentro. Entonces, está bien chivo. Además, es una forma muy directa de enseñarle a los niños a coexistir con los animales sin lastimarlos, respetándolos. Y que ellos observen que al ser respetuosos con los animales, ellos igual tienen la confianza de acercarse a nosotros. Ahí está respondiendo. Vienen otros visitantes. Con los niños andan ahí. Vienen otros visitantes. Vienen otros visitantes. Vienen otros visitantes. Hola. Liden, estas están encerradas. Hola. A la derecha. Ajá. Vienen otros visitantes. Vamos a subir ahí, los los amalles y los vamos. Arriba, recorrido. Ahí, Dallas, con ellos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bonita de colores! ¡Levanta el ala! ¿Cuánto es? Ella tiene entrenada. Cuando él le hace así, ella levanta el ala para la forma. ¡Mmm! 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 se ríen ahora que se ríen hola hola hay otras loras hay hay otras tantas, hay cuatro ¿cuántas hay? hay diez guacamayas y tres loras y treinta torturas y el que está hay una chimpicia ¿sí lo tocó? no, no no, no no, no 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 gracias no, no 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 para 15 años 75 años, vive una guacamaya, hay 10 y tiene como 15 años de existir. Esta es su antiguaria de aves. Aquí los peligüeyos. Aquí los pueden tocar los peligüeyos. La oveja peligüey, proviene probablemente del oeste de África. Desciende de la oveja enana de África. Llegó primeramente a América, a Cuba, donde hace algunos años fue tratada genéticamente para ser un animal más resistente y de producción en periodos más cortos. Luego se cree que llegó a México alrededor de los años 30 y también fue tratada genéticamente en Yucatán, donde se creó animales de mayor volumen. Los machos no poseen cuernos o cachos y poseen mayor cantidad de pelo en el principio del pecho. ¡Mami! ¡Como las han alimentado! ¡Sí! ¿Qué te gusta? ¿Y esos también son peligüey? ¡No, no, no, no! ¡Oh, un dorpe! ¿Cómo? ¡Dorpe! 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 Otra especie de... Como de oveja, ¿verdad? Esto lo han creído de Colombia. ¡Dorpe! ¡Dorpe! ¿Cómo querés? ¿Ya comiste? Los dorpe. ¡Ah, no sé también en la foto, no me acordaba de veras! ¡Ah, no! ¡Y ya se lo hay! ¡Mire de veras, no me acordaba de veras! ¡Ajá! ¡Por eso son las más gordas, verdad! ¡Mire, es un bebé! ¡Aquí, agarra más! ¡Es un bebé! ¡Ese es un bebé! ¡Ese es el peligüey! ¡Tiene como cuatro hermanas! ¡Ese es una colita, tiene blanca! ¡Ajá, cuatro hermanas tiene! ¡Cuántos piscos también tiene! ¡Mire! 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 ¡Es una peluche! ¡Ah, tú no saben! Ah, ellos no. Ajá. Está jodido. Por arriba está la chaquera. No está aquí en chaquera, ahí vamos. Los venados. Ah, los venados. Pero es una cabra esa. Ahí está la cabra también. Aquí en esta parte vamos a dejar para los barrajeros los van dejando. Ah. Por arriba vamos allá a la chaquera. Hola. 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 Ay, qué creída o creído. No, no, no hablas. Hola. Hola. Ah, es creído entonces. Los colegos. Una abuelita de pelo. ¡Mmm! ¡Mi mami está llena así! ¡No le creo! ¡Dios, qué verá! ¡Ahí está la Lucrecia! ¡En serio! ¡Ay no le creo! ¿Dónde está Lucrecia? ¿Dónde está Lucrecia? ¡Lucrecia! Mi mami se llama Lucrecia ¡Ahí está Lucrecia! ¡No creo! ¡Es un huevo! ¡Una lechuza! ¡Lo amo! ¡Una lechuza! ¡Ay! ¿Viste como le hace? ¡Mmm! ¡Miren! 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 ¡Ahí no está saliendo! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! Mi hermano se llamaba Alessio. Se llama mi familia. Hay a toda la familia aquí. Yo también hay a mi sobrino Luis. Y también mi sobrina Alessio. También hay a dos familia. Solo carne come la lechuza. Solo carne come la lechuza. Está preciosa. Grandes pestañas. Lucrecia se llama. Hola niña Lucrecia. Hola niña Lucrecia. Hola. De día le cuesta abrir los ojos. De día le cuesta abrir los ojos. Es de noche que come y come solo carne. Estás preciosa. Es un pájaro bien raro. Sí. Ah, pelancha Maritzi y Alfredo. No. ¿Qué es el aparato? ¿Qué es el aparato? ¿Tú puedes ver más? No. No, no. Tóca. Si se llama chilo. Ahí está. Chilo. Chilo. No es turno, fíjese. Chilo. Ah, parece que es el chilo. Juanito no es ese. Ah, sí, ahí anda. A toda hora, Juanito. Juanito. de toda hora y chilo solo de noche ahí lo vimos en la foto porque adentro no se alcanza bien a ver si lo grabé trato de que le quede en un agujero a la cámara y lo acerco y están hasta el fondo creo que ahí no se ve ahí está casi no se alcanza a ver ahí está malacuya chita hay más conejos hay en el menú conejo hay no esa es una cunhajante menos de las más grandes que bonita estás que inocente jefe que preciosa bolita de bolita de pelos ahí tenés comida si 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 hola ¿Y estos los alquilan? ¿Y hacen los viajecitos? Ah, ya fue a dar la vuelta. Ah, ya fue a dar la vuelta. ¿Usted va? Ah, el niño. Sí, 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 me caí. No, no, me caí. Ay, no lo hiciste y te caí. Y nos cantó, me caí de las nubes de Andaba. Y nos subió hasta arriba. Sí. Nos llevamos volando palos y todo. Ahí nos vemos un mirador. Ay, qué bárbaro, subió hasta allá arriba. Y después me fui hacia abajo. Y cuando me fui abajo, me caí. Ay, eso es lo que voy a hacer. Pero va a dar esta bucha, a ver. Ahí nos pasamos bien. Ahí nos va a quedar parando. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Guau. Ay, Dios mío. Esa bucha. Grande, Oscar. Qué bonita. Ahí le presenté a vos, Carmen. Eso en orden? Al tocar en la boca, sí. Ay, Dios mío. Ya va buscando regresarte. Ya va buscando. Vamos a ver a Oscar. Oscar se llama. Oscar, mire. Ya va. Qué lindo. Ay, Dios mío. Ahí vamos a ir a ver a la IT. ¿Y ella qué come? Saldita. Saldita. Tortuga, tortilla y plátano. Híjole. Pero está bien grandota. Ahí teníamos a la IT. O arriba está. La IT. Qué gustoso. Nunca en un día había visto una tortuga. Tan grande. Sí. Es inmensa. Y esa es solo de tortuga. ¿Y esa es alguna? ¿De más? Tortuga africana. Tortuga africana. Ahí también está el chico. Ah, el chico. Es el guano. ¿Qué es? Y aquí está la algera, ¿verdad? ¡Ahí, ahí está! La Paula o la otra? Pero ahí está hasta la Paula. ¿Táven ahí? Ahí está. La Paula. Ahí está. Ahí el chico. Hasta la llame. ¿De qué? Ahí está. ¿Dónde está? Ahí está, ahí está. ¿Dónde está, mamá? Ahí está. Es como un gato, pero... ¿Qué raza es? Ah, jaguarundio. Jaguarundio. O gato sonto. Jaguarundio. O gato sonto. Ah, ¿viste cómo le hizo? ¿Dónde está para acá? Qué grande. Tiene, mire, dos años. ¿Qué años? Tiene la idea. Es el chico, Francisco. ¿Ves? Otro familiar. Otro familiar. Francisco, sí. Sí. ¿A Francisco, ya? ¿A mi hermano? Ay, ¿le llamas por esta también? Esta también, le digo. Chico. Silvia. Chico y la Silvia. Ay, no, vamos a traer a mi hermana Silvia por aquí. Aquí la... Vaya vino. Vaya. Ahí vive. Chico y la Silvia. Chico. 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 Antes de que se hiciera gente. Hola, Frank, chico. Híjole. Mira, Francisco, chico. ¿Estás malicioso? Sí, allá está haciendo dos malicias. Mírenlo, ¿ves? ¿Cuántas piruetas hace? ¿Eh? Está viendo que lo estamos grabando para que vea la gente. ¿Ve? Allá, la Silvia, mírame. Allá va la Silvia. ¿Para arriba? Hacer sus piruetas para también la Silvia. Sí. Él viene a ponerse enfrente. Anda mala la mano también igual que yo. Hasta la misma, ¿eh? Hasta la misma mano. ¿No la usa? Sí, está topada de cuerda, ¿no? Ah, eso, mire. No, así, a topiarita. Ah. Ahí están los dos. ¿Cómo es? La Silvia y Francisco. Paolo y la Vanessa. Este es italiano. Híjole, la Vanessa. Este es italiano. Venga, Paolo. Paolo. Paolo, Rosy. La Vanessa ya está allá. Ay, qué precioso. Solo en el Safari Chapin se ve esto. Mira, tiene cinco meses y medio, tiene Paolo. Y la Vanessa tiene tres y medio. Son viernes. Ay, aquí sí le gustaría venir a mi mamá. Cinco y tres. Cinco, ¿eh? Cinco veces y tres meses. ¿Cómo va? Gracias. Enorme, ¿verdad? No, no, no. ¿Verdad? Paolo es chévere, vos. ¡Hola! Vanessa y Paolo. Vanessa y Paolo. Ahí están los dos. No, 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 no. Bueno, chicas. Y ahí tenemos a William después. Ahí está William. William. William Chipilino. ¿Qué? William. ¿Y aquí el canadiense? ¡Ojos! ¿Qué? 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 Quiero grabar en los ojos. No, ya se me fue uno, mamá. Espera, aquí está bien. Ahí está bien. ¿Qué ojos? Aquí es la negra. Ahí va de foto. Ahí se pusieron, miren, para la foto. Variedad de enano. Y es que los tienen bien cuidaditos. Eso es lo mejor, ¿verdad? Sí. ¿Te gustan? Roxana y Mauricio, ¿hay que ver? Ah, voy a Mauricio. Mauricio. Yo soy Mauricio. Ah, Roxana y Mauricio, ¿hay que ver? Mire, ve, eres te enojado, ve. Te enojaste. Te enojaste, William. Te enojaste, William. No te prestamos casi atención, William. Por las grandes avestrucitas. Sí, claro. Te quitan visibilidad. ¿Verdad las avestrucitas? Sí, avestrucitas. Ah, bien chulo. ¿Mauricio? No, él no es Mauricio. ¿Cómo se llama? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Cómo que eso? ¿Yo? ¿Dónde se llama William? William. 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 Se fue el William. William. y esta leopardo, tortuga leopardo y esta la salida y esta la salida y esta la salida y esta la salida y esta la salida